...este verano y que la utiliza como arma arrojatiza. Es la palabra radical. Ser radical es defender con ardor que todos los ciudadanos del Estado tienen derecho a las mismas oportunidades. Ser radical es reivindicar que los valencianos tengan acceso a los mismos servicios públicos que los demás ciudadanos del Estado. Porque ahora no podemos, no podemos pagarlos, no recibimos los recursos suficientes para prestar los servicios que tenemos transferidos. No lo digo yo, lo dice repetidamente el señor Montoro. La deuda en 2014, cuando gobernaba el Partido Popular, aquí en Madrid y allá en Valencia en la Generalitat, subió nada más ni nada menos que en 5.000 millones. Cada valenciano debía, cuando el señor Rajoy se hizo presidente, debía 4.200 euros. En 2014, cuando han dejado la Generalitat, debemos 7.500. Una de dos, o los gobernantes del Partido Popular han sido muy inútiles, o la segunda, que es por la que me inclino yo, es que la financiación es muy, muy, muy insuficiente. Es radical una persona que ha sido alcalde y concejal de servicios sociales de su pueblo sueca, que sabe la importancia que tiene que los ayuntamientos, la administración más cercana gestione, por poner dos ejemplos, los servicios sociales o las políticas de empleo, y demande que esas competencias se devuelvan a los ayuntamientos, sobre todo a los pequeños ayuntamientos, como el de Río, lo que aquí hay ahora mismo dos concejales aquí en la tribuna. Si eso es ser radical, lo confieso. Soy radical, aunque algunos se avergüencen de la palabra. Pero soy radical en la primera acepción de la Real Academia Española. Ir a la raíz, a lo fundamental, a la igualdad, a la justicia. En cambio, ustedes del Partido Popular, que presumen de moderados y de serios, son radicalmente injustos por no poner coto a la desigualdad. Lo dijo el flamante presidente Puig. Si no cambian los parámetros, la Generalitat Valenciana es inviable. Y lo dijo el síndic de compromiso en les Corts Valencianes. O la financiación se negocia en una mesa o se hará en los tribunales. Muchas gracias y anunciamos el voto favorable a esta propuesta. Muchas gracias. Gracias, señor Valdobí. Señor Quevedo.